24 horas sin fútbol virtual han sido suficientes, por eso uf, uf, uf y recontra uf. ¡Tan bomboso! Hoy Bravos busca la primera victoria del torneo, recibiendo a los oros del Atlas, estos Bravos, en los controles de Eder Borelli, que no han podido sumar ni un triunfo. Son el peor equipo en estos momentos de esta Iliga MX BBVA, pero eso podría cambiar en esta jornada, dependiendo de lo que quiera presentar Brighton Vázquez y todas las ilusiones y esperanzas del perro Bermudas están puestos en Brighton. Brighton, o si lo decimos en inglés, Brighton. Aurelli, que no ha ganado todavía. Uy, la zona de, y suena el tigre, ring, ring. Y mira, Vázquez juega un 4-4-1-1, es decir, se pone buena la cosa, va a rodar el balón en Juárez. Bravos buscando su primera victoria, enfrentando a unos oros del Atlas que quieren volverse a meter en zona de la fiesta grande del fútbol mexicano. Frente a frente, ¿qué tenemos, perro Bermúdez? Así que, señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol. ¿Cómo es el partido, amiguitos? Eddie Berambilla. ¿Qué pasa, señor Bermúdez? ¿Todo bien? Me parece que le vas al Atlas, ¿eh? Esa es la misma, toda la vida. ¿Para qué me oculto? Soy Rojinegro Murillo. Mira, aquí está, ahí está, tiro. Gol, Rojinegro. Gol, Rojinegro. 1-0. Llegó a Costa para firmarle. Qué bonito lo firmó Lucho. Les enseñaste a pegarle como le pegabas a Sutri porque te pegabas con rencor en la media distancia. Me acuerdo muy bien. Aquí viene Brambilla. El tigre viene en el fondo. Trata de entrar, viene la marca, anticipando, metiendo la pierna, jugando con eleganza, seguridad. Ahí, aunque después se pasó, la tiene Rolán. Rolán, la falló. Esa era para meterla. ¡Qué bárbaro! Qué fallada. Ahí viene Eddie Brambilla, tocándose al frente. ¡Esa era para meterla! Allá por el príncipe guaraní José Saturrino Cardoso. Y que jugó en el equipo de Tigre. Su padre fue un lateral importantísimo. ¡Tiro! ¡Pero al fondo! ¡Mete el puño, Camilo! ¡Eres un jefe bajo los tres padres! ¡No, no, no! ¡No se vista que no va! ¡Qué gran portero el suramericano! Por ahora manteniendo el 0 de 4. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Meten en peine con rencor! ¡Es el 1 a 1! Cuando aparecía Palos, este hombre surgido del equipo de Tigres, el arquero. Cabezazo, Palos, parecía doblado. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Geraldino! ¡Geraldino la prende y hace el segundo de la furia! ¡Qué bonito! Aparece Geraldino para empujar la lince Cacinete. ¡Tranquilo, Borre! Sí, crackdora. Eddie, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a Borelli? Cuidado ahí. El tiro que viene. ¡Otra vez Vargas! ¡Otra vez Vargas! ¡Saludos, Correales! Piocha contra Greña. Piocha contra Greña. Desde Mérida, Yucatán, Dixé, Sergio. Mira, Costa, mira, ahí la tiene, la tiene. Excelente hora, Palos, diciendo si hay arquero aquí también. Le quedó. ¡Gol! Llega para firmarla. Es el tercero rojinegro. Aparece perfecto. Mira, le quedó el regalo. Y dice, Rivera, te, 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 thank you. Está saliendo a Costa. Costa, te, te cobro, pelota arriba. Bien, la verdad. Arranca Costa. Siga Costa. Mira, ahí está. Sí te contesta. Hay gamers que no pelan. Él sí te hizo caso. Se trata de Lindsay, cómo no. De la princesa Tana. Tiene servicio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Geraldino! ¡Golazo! ¡Aso! ¡Aso! La prendió bonita y la depositó en el fondo. ¡Geraldino! ¡Geraldino! ¡Dándole la goleada a estos unos del Atlas! Arrenca con ella cuero. Sigue cuero. Va a meter diagonal matona. La mete diagonal matona a la cabeza. ¡Aso y palos! Yocotlán, Jalisco, surgido del Atlas. Otro es rojinegro. Rolanda, jugó de lujo. Juega con Lesca. Lesca al frente. Vamos a ver si Bravos puede en esta. Llega Flavio. ¡Sasasazo! Gigante ha estado el colombiano bajo los tres palos de los zorros. De vicio de Flavio. ¡Cabezazo! ¡Metal! ¡Metal! Golán con Lesca. El equipo de Bravos quiere acercarse. Balón de acompañamiento sobre Brambilla. ¡Qué bien salió! Gobe a la marca. Silvatazo del Valijas. El Atlas está goleando. 4-1 a Bravos. Ahí tienes. Bien. Mira la sonrisa. Apareció al final la sonrisa, mi querido Brighton. ¿Estás feliz, no? Sí, claro. Mucho.